Siri, busca Gacha Life Porn ¡Ah no! ¡Mierda! ¡Esto no es Google! ¡Hey! ¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Sí, vendo pan Fíjense que el día de ayer había grabado unos gameplays de... 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 Roblox Bien randoms, bien shitposteros Pero me fijé y me di cuenta de que había puesto la resolución más baja que tenía mi... Mi capturadora Pues fue una mierda, así que el día de hoy estamos aquí nuevamente Otra vez tú, güey Esté regrabando la cagada ¡Cagaste! Que hice ayer y... y viendo a ver qué chingados me puedo encontrar por acá Así que esto es Roblox Shitpost, ¡vámonos! Hola, mi nombre es Jeff ¿Y a mí qué me importa? ¡Ay, mi nombre es Jeff! Gente, por alguna extraña razón me está siguiendo un negro ¡A la verga, mi hermano negro! ¡No se mamen a la verga! ¡Hey, niño! ¡Niño! ¿Cómo le hiciste, güey, para poder activar el chat de voz, güey? Porque tienes que ser mayor, morro Es que... es que... es que yo le... yo no comunicía la tarjeta del... No lo dije todo porque lo quería ¡Está bien! ¡Órale, órale! ¡Bee, pipí! ¡Oh, damn! ¡A mexican! Español. Hola, yo hablo español. Yo hablo español. ¡Hola, yo hablo inglés! ¡Puta madre! ¡Español o inglés a la verga! ¡Carajo, ya decídate, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Mira, él es mi hijo, güey. Con eso te digo todo. ¡Cállate, niño! ¡Cállate a la verga! ¡Cállate, puto! ¡Cállate! ¡Cállate, puto! Lo vuelva a pasar, güey, ¿eh? No sé quién eres ese güey, ¿eh? No lo conozco. Ni siquiera sé quién eres. Ponte, ponte una de la 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 de... Ya, cabrón. Hable bien. La de... Dile ya a tus papás que no vas a regresar. Dile ya a tus papás que no vas a regresar. ¡A vivir, salva! ¡Esa mera! ¡A te ganó, güey! ¿Cómo ven ese puto idiota más? A un compo le decíamos el obediente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como nomás tenía una oreja, le entraba por una y ahí se quedaba la verga. ¡Ay, no! ¡Qué feo caso! ¡Ay, no! ¡Qué feo caso! ¡Es el obediente! ¿Y a ti, a ti? ¿Tú qué amigos tenías? ¿Amigos? ¿Qué es eso? ¿Y por qué estás pelón? Es un problema de calvicie. ¿Sabes qué te harían buenos? Unos clavones de fierro. ¿Qué? ¿A qué mierda? ¿Usted qué apodos tenían los morros de tu escuela, güey? A uno le decían el flaquito porque estaba con un palo. ¡Órale! Teníamos una que le decían el Superman porque sus jefes lo abandonaron. Oye, Churk, fíjate que el otro día, güey, agendé una clase un jueves, güey, pero no me atendió nadie, güey. ¿Qué pedo? ¿Podrías reembolsarme mi dinero, por favor? Es que... Yo quiero escuchar eso y hablar... ...Chinese. ¡Fan no ha... ¡Chula pali, chali pali, chichichichichá! ¡Qué bonita la vista! Pensé que yo te había olvidado. Pero pusieron la canción.